¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esta es la introducción completa! ¡Vámonos a la explicación! Comenzamos en la primera cuerda, traste número 7 Damos 6 toques 1 Y después los otros 5 seguidos ¿De acuerdo? Regresamos al traste número 5, 4, 5, 7 Y una vez más 5, 4, 5, 7 Todo desde la primera cuerda Lo hacemos lento Una vez más, traste 5 Traste 8 7, 5 Hasta ahí lo hacemos lento Lo practicamos juntos Segunda cuerda al aire Tercera cuerda Tercero, segundo y primer traste Segunda cuerda al aire Tercer traste de la segunda cuerda Primera cuerda, primer traste Y al aire Hasta ahí lo hacemos lento Segunda cuerda, tercer traste Primer traste Y al aire Lo practicamos juntos Tercera cuerda, segundo traste Primer traste, segundo traste Segunda cuerda al aire Primer traste Al aire Primer traste Y tercer traste de la segunda cuerda Observen bien Primera cuerda, segundo traste Al aire Segunda cuerda, tercer traste Primer traste Y al aire Lo hacemos lento Tercera cuerda, segundo traste Al aire Cuarta cuerda, cuarto traste Y tercer al aire Hacemos esa última parte juntos De acuerdo Y esa es la primera parte Lo hacemos desde el principio Lo practicamos lento De acuerdo Después se vuelve a repetir exactamente lo mismo Ahora nos vamos a la primera cuerda Tercero, segundo, primer traste Y al aire Segunda cuerda Tercer traste, primer traste Y al aire ¿De acuerdo? Después la tercera cuerda Una vez más Segundo, primero, segundo traste Segunda cuerda Al aire Primer traste Y al aire Observen bien Una vez más Una vez más Primero, primer traste Tercer traste Hasta ahí lo hacemos lento Primera cuerda Segundo traste Al aire Segundo traste Tercer traste Quinto traste Quinto traste Tercer traste Segundo traste Y al aire Hasta ahí lo hacemos lento Lo practicamos juntos Segunda cuerda Tercer traste Primer traste Al aire Tercera cuerda Segundo traste Y al aire Hasta ahí lo hacemos lento Lo practicamos juntos Hacemos esa segunda parte Lo practicamos lento Y ese es el requinto Introductorio Lo hacemos lento Desde el principio Practícalo conmigo Jalen Música y esa es la introducción ahora si lo volvemos a hacer con armonía comienza la canción ¿Cómo se podrá olvidar? noche mi testigo fiel viene este primer arreglo segunda y tercera cuerda al aire primero y segundo traste segundo y tercer traste tercero y cuarto traste todo de la segunda y tercera cuerda viene en estos dos arreglos nos vamos a mi séptima cuando decimos dime tocamos la sexta cuerda al aire como bajo primario cuarto traste también sexta cuerda y quinta cuerda segundo traste lo hacemos lento cuarta cuerda tercer traste segundo y al aire quinta cuerda lo mismo tercer traste segundo y al aire y sexta cuerda cuarto traste primer traste y al aire ahora junto diría aunque sabes bien aquí nos vamos a la cuarta cuerda segundo traste tercera cuerda segundo primero segundo traste segunda cuerda al aire y primer traste de la segunda cuerda después damos una pausa y damos segunda cuerda al aire tercera cuerda segundo primero segundo traste ¿de acuerdo? dice dice dime lo que sabes bien lo que yo te canto ya no puede ser observen bien este arreglo tercera cuerda segundo primero segundo traste después cuarta cuerda nos vamos a ir al cuarto traste ponemos con media cejilla tercer traste de la primera a la tercera cuerda sin quitar el dedo medio quinto traste de la quinta cuerda con el dedo anular tocamos quinta cuarta y tercera y después un ración hasta la segunda cuerda observen bien nochecita que en sueños fue mi vida cuando tu amor sin mi cariño se quedó viene este pequeño arreglo ponemos re séptima tocamos tercera segunda primera cuerda tercer traste y luego segundo traste con la misma posición con el alma en mil pedazos yo te digo que he sufrido la más triste decepción aunque sabes que adorarte es mi delirio bien este arreglo primera cuerda tercer traste al aire segunda cuerda primer traste y al aire observen bien una vez más primera cuerda tercer traste al aire segunda cuerda primer traste y tercera segundo traste de acuerdo juntos sería aunque sabes que adorarte es mi delirio la y no tienes compasión compasión yo te quiero y en silencio he de adorarte en la noche cuando escuchas mi canción tiene este arreglo antes del requinto intermedio que es igual que el introductorio tercera cuerda al aire primero y segundo traste segunda cuerda primer traste y primera cuerda al aire observen bien tercer traste de la primera cuerda y segundo traste y luego ya comienza el requinto como ya lo había explicado observen bien exactamente igual que el introductorio y regresamos en la parte donde dice aunque sabe que adorarte es mi delirio mismos arreglos tú te burlas y no tienes compasión yo te quiero y en silencio he de adorarte en la noche cuando escuches mi canción de acuerdo termina con las tres cuerdas al aire y ese es prácticamente el requinto y los arreglos de esta maravillosa canción titulada nochecita al estilo del gran trío los high recuerden que esto solamente es una base para seguir avanzando en este mundo del requinto de las armonías y las voces de estas bonitas canciones boleros guapangos rancheras siganme escribiendo siganme compartiendo todas sus ideas para seguir compartiendo también lo poquito que sabemos muchísimas gracias que sigan los buenos tiempos y hasta el próximo video ¡Gracias por ver el video!